¿Qué onda amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial, ya lo saben, esto es el canal de Daniel Tutoriales, así es que ya espero que se estén suscribiendo. Si eres la primera vez que veas uno de mis videos, no olvides en pasar a ver mi canal y ver todo el contenido que se está subiendo entre tutoriales de Android, iOS y PC, o sea, todo lo que tú necesitas para poder presumir que sabes demasiado de la computación de los móviles celulares, así es que vamos a comenzar con este tutorial. Y bueno, en esta ocasión lo que traemos son dos aplicaciones, yo te voy a presentar dos aplicaciones, tú sabrás cuál es la mejor o puedes tener las dos para que tengas muy limpio tu dispositivo Android, así es que vamos a comenzar, vamos a darle una meta a este video que son 237 likes, así es que vamos a llegar hasta esa meta, espero que lo logremos y muchísimas gracias si es que ya le están dando likes amigos, vamos a comenzar con estas aplicaciones. Y bueno amigos, la primera aplicación se llama The Cleaner, es una aplicación que ustedes van a poder encontrar totalmente gratis, gratis en la Play Store, ahorita les voy a mencionar o les voy a mostrar al final del video cómo pueden descargar las aplicaciones porque es muy sencillo realmente, pero lo importante aquí es que ustedes sepan cómo se utiliza, lo único que basta es darle aquí, por ejemplo, aquí lo que va a analizar es la memoria RAM, le vamos a dar un toque para que empiece a analizar, va a procesar la información y nos va a dar un diagnóstico de qué es lo que se está utilizando de memoria RAM, por ejemplo, ustedes ya lo vieron, aquí está, lo que vendría siendo la aplicación de Google, nos ocupa 9 MB de memoria RAM y todo el resto de aplicaciones, ocupando un total de memoria de 323 MB que puede ser recuperable, es decir, esa memoria RAM está siendo mal gastada, ¿vale? Simplemente sería cuestión de darle ahí en aplicar, yo lo voy a dar aquí en desmarcar esta aplicación porque es con la aplicación que yo grabo el móvil, así es que si yo la elimino ahorita pues probablemente tenga problemas con el video, simplemente bastaría con darle en limpiar y recuerden que es un poquito de publicidad porque es gratuita la aplicación, pero eso no nos importa porque nos va a limpiar nuestra memoria, ¿vale? Ahí ha recuperado 297 MB de memoria RAM, aquí lo que hace es el almacenamiento, vamos a analizarlo, en esta parte nosotros le vamos a dar aquí en permitir, dice que va a checar, escanear todas nuestras fotos, música, video, todo lo que tiene y va a canalizar todo lo que tiene de memoria basura, ¿vale? Ahí nos trae un diagnóstico de todo lo que vendría siendo las descargas, la memoria de caché, y bueno, básicamente lo que podemos eliminar ahí es el caché, ¿vale? Si tú quieres eliminar todas tus descargas, pues ahí se pueden eliminar todas, pero pues el caché siempre es bueno tenerlo en limpio, ¿vale? Así es que vamos a darle aquí en limpiar y pues ya nos ha liberado lo que son 344 MB que solamente eran de memoria de caché, ¿vale? Vámonos aquí a lo que vendría siendo esta otra opción de aquí, que son las aplicaciones, Aquí van a analizar todas las aplicaciones que se estén ejecutando en segundo plano, aplicaciones basura, que realmente nos están haciendo perder velocidad o espacio en nuestro dispositivo, así es que lo único que hay que hacer es ejecutarla, eliminar todo lo que nos está quitando memoria, por ejemplo, aquí dice elige algunas aplicaciones, por ejemplo, estas aplicaciones nos están quitando lo que vendría siendo mucho espacio, y bueno, prácticamente te dice qué aplicaciones vas a eliminar, Tú ya ahí seleccionas las que quieras eliminar, obviamente todas las que se puedan eliminar, las que son de fábrica, pues simplemente tienes que ser root para poder eliminarlas, ¿vale? En la parte de acá, pues viene configurar un pin, por ejemplo, te da una aplicación que es Hex Lock, que yo ya he hablado de esa aplicación para poder bloquear tu dispositivo en diferentes etapas, es un tutorial que te dejo en la descripción, y bueno, esto es para poder un bloqueador de nuestra pantalla, básicamente lo importante de esta aplicación es la opción 1 y 2, que es la memoria RAM y el almacenamiento, ¿vale? Para poder eliminar esa basurita. La siguiente aplicación, amigos, se llama Drop Optimizer, el único que hay que hacer es abrirla, esta aplicación, le vamos a ver quién permitir para que pueda acceder al escaneo de todos nuestros archivos, esta aplicación igual la pueden encontrar en la descripción, esta aplicación también la pueden encontrar en lo que es la Play Store, amigos, simplemente hay que darle un toque, y bueno, dice, ahora empecemos a optimizar, ¿vale? Con un solo toque, amigos, lo que a nosotros nos va a hacer es limpiar, va a ser el gestor de apps, ¿vale? Va a ser un escaneo profundo, probablemente ahorita ya no nos haga mucho espacio o muchas de estas cosas, porque pues ya nosotros le dimos una previa limpieza con la aplicación anterior. Aquí vendría siendo, por ejemplo, la aceleración con un solo toque, es lo más importante, que vemos aquí, y simplemente le podemos dar aquí en ajustes, para que veamos todo lo que va a ser, limpia el caché, limpia apps de segundo plano, usa la lista blanca, o sea, prácticamente todo lo que nosotros no podemos ver, prácticamente, pues se llama lista blanca, nosotros nos va a salir un listado de aplicaciones, de cosas que se están ejecutando en segundo plano, y simplemente pues las va a quitar. Por ejemplo, aquí nos trae lo que vendría siendo por default, nosotros podemos agregar más apps, para que pues las elimine, o bueno, prácticamente para que no haga nada en esas aplicaciones, por así decirlo, de la misma aplicación, es decir, para que esas aplicaciones sean ignoradas, y simplemente todo lo demás lo limpia, ¿vale? Le damos aquí, esto es con un solo toque, como ven, 16 apps se fueron cerrando, y bueno, aquí lo que vendría siendo todo lo demás, memoria liberada, 11, 113 MB, Básicamente es un optimizador bastante, bastante fluido, bastante rápido, y muy fácil de utilizar. Aquí como ves, viene la RAM libre, viene la escoba, si le damos aquí en la escoba, pues viene lo que vendría siendo buscar y destruir basuras, ¿vale? Como lo que sería memoria de caché, restos de navegadores, app asesina, o sea, cierra un total de 100 apps, de 1000 apps, o ha cerrado 20, lo que vendría siendo como un, elimina las apps de segundo plano. Vienen muchísimas opciones, amigos, les repito, si ustedes no se quieren liar mucho, primero utilicen la aplicación anterior, que vendría siendo la de Cleaner, y después utilizamos esta para que haga un escaneo un poquito más a fondo, pero pues ya, básicamente limpiando lo más, más adentro, ¿vale? Lo que no hace la anterior, lo hace con esta, y ustedes van a tener su dispositivo totalmente limpio. Son dos aplicaciones, dos muy, muy buenas aplicaciones, que aquí están, ustedes los ven, de Cleaner y Droid Optimizer. Ustedes la van a poder encontrar simplemente en la Play Store, aquí vamos a darle aquí en la Play Store, y ustedes simplemente la dan aquí, por ejemplo, aquí está en mi búsqueda de Cleaner, y ustedes la van a encontrar, es la primera que está aquí, y simplemente ustedes la descargan y pues evalúenla, les aconsejo que la evalúen para que más personas puedan, pues, animarse a descargarlas, tiene más de 10 millones de descargas, esta aplicación, pues, es muy, muy famosa, y la otra que es la de Droid, Droid Optimizer, ¿vale? Esta aplicación de aquí, Droid Optimizer, simplemente optimizador de Android, por así decirlo, un millón de descargas, y bueno, esta es un poquito más reciente, así es que denle un voto positivo, denle una oportunidad en su teléfono, y denle una oportunidad a este canal de que estén suscritos a él, ¿vale? Activen la campanita de notificaciones si es que ya lo están, y nos vemos en un próximo tutorial, mi nombre es Daniel, suscríbete, comparte este tutorial con todos tus amigos, y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete!